¿Cómo se ha propiciado durante todo este año no hablar de cosas que se venden todos los días? Hemos puesto hincapié en el tema de la educación, coincido mucho con lo que dijo la concejal Saunders, porque de hecho lo estuvimos charlando los otros días en la comisión con el director que fue a explicarnos la situación, más allá de que todos los que tenemos alguna cercanía con alguien que pertenezca a lo que es la familia de educación y que hemos tenido hijos que han pasado por la escuela en este periodo de crisis de la provincia, que ya lleva unos cuantos años. La verdad que hoy vemos algunos actores de la ciudad, que lo vemos por los medios, discutiendo qué tipo de formato se quiere para poder mantener las escuelas de Esquel puntualmente y de la zona. La verdad es que todos los formatos que se han aplicado indudablemente han fracasado porque durante estos últimos años hemos tenido episodios que realmente han estado muy cerca de ser catastróficos. Hasta los últimos días seguimos con problemas de estructuras, de fugas de gas, de problemas en calderas, más allá de que ya es temporada casi de verano. Y hoy lo único que vemos es la preocupación de ver quién hace las obras y quién las cobra. Y nadie cuestiona la calidad de obras que se han llevado adelante durante todo este tiempo. Y que el año pasado tuvo que ser el municipio de Esquel y que tuvo que contratar empresas porque nadie quería proveer al Estado Provincial. Ojalá los anuncios que ha hecho el señor Gobernador de que va a asignar fondos especiales a todo lo que es educación e infraestructura escolar se pueda ver en la realidad y se pueda ver en un año lectivo, el próximo año lectivo, normal. Porque también habíamos dicho que cuando se solucionasen los problemas de los edificios, que no sucedió además, íbamos a empezar con los problemas de los trabajadores, tanto de la educación en todos sus niveles, como el personal auxiliar. Y eso sucedió. Se llega a un fin de año con un gobierno provincial que no ha respetado paritarias, que ha dado aumentos por decreto, que está claro que cuando uno hace la cuenta de cualquier sueldo de un empleado público, ha perdido muchísimo dinero frente al proceso inflacionario. Así que, más allá del anuncio que hace para el arreglo de la infraestructura escolar, estaría bueno que se haga algún tipo de anuncios para ver cómo se hace con el trabajador de la educación, que no es, creo yo, que es el corazón, junto con la familia, del sistema educativo de Chubut. Y con respecto al presupuesto municipal, ayer escuchaba también a una concejal, bueno, exponer que no iba a acompañar con el voto, porque veía reflejado un presupuesto de campaña. Y hablaba del aumento en el porcentaje en los pasajes. Y la verdad es que me tomé el atrevimiento de preguntar cuánto estaba un pasaje el año pasado a Treleu, que es a la costa, que es donde más se asiste a los vecinos para que puedan viajar por cuestiones de salud o de trámites. Y estaba a 2.770 pesos. Y en una de las empresas que hacen ese trayecto. Y ahora sale 4.840 pesos. Entonces, cuando veo lo que refleja nuestro presupuesto, hay algunas secretarías que han aumentado en este porcentaje, algunas en más y otras en mucho menos. Así que cuando se hace el porcentaje del aumento de pasajes, la verdad es que no veo que haya algún tipo de intencionalidad política. Y quiero dejar claro esto, porque el presupuesto puede gustarnos más o menos, pero me parece que flaco favor le hacemos a los vecinos, y además de la incertidumbre en la que vive de todos los días, por todo lo que es este proceso de inflación, que es uno de los más altos del mundo, que nos atraviesa en todo, desde lo diario hasta las decisiones que uno va a tomar a futuro, si además por ahí lo informamos con algún tipo de intencionalidad que a mí particularmente no me parece. Así que esperemos contar con el voto de la mayoría, porque la verdad que creemos que es un presupuesto acorde a la realidad. Y la verdad que cuando uno ve los porcentajes, obviamente, que sabemos que va a ser insuficiente para lo que va a ser este año, que esperemos que sea mejor el 23, pero que cuando uno escucha a economistas y a gente que entiende de economía, es muy difícil pensar que un país va a bajar 40 puntos de inflación en un año. Así que probablemente estemos ante un 23 que va a ser muy parecido a este año. Y creo que el presupuesto lo que refleja es coherencia. Y sí que nos gustaría que haya fondos para otro montón de cosas, que a todos nos gustaría y estaríamos de acuerdo. Pero la realidad es que creo que la coherencia del presupuesto lo que va a marcar es que se pueda seguir cumpliendo como se ha hecho hasta ahora con todos los proveedores, con los empleados municipales, que cada paritario que se ha firmado y cada acuerdo que se ha firmado se ha cumplido. Porque de nada sirve hacer presupuestos que son muy bonitos y que tienen números muy, muy lindos y muy tentadores para poder decir qué bueno que se hace tal o cual cosa y que después durante el año se vea que no se cumple nada con ese presupuesto. Y creo que los tributenses, lamentablemente, tenemos la experiencia de haber pasado por uno de los años, estos dos o tres últimos años, que han sido de los que menos se ha cumplido con todo lo que dice el presupuesto y con las promesas que han hecho del presupuesto. Así que muchas gracias, Presidente, y espero que tengamos el voto de los concejales para el presupuesto.